¡Bienvenidos chamacos a un nuevo gameplay de Perro, Bejero y Lobo! Vamos a dirigirnos ahora con este coyote, que más que lobo es coyote, al siguiente nivel. Este fue el último nivel que pasamos y está completamente superado. Y ahora vamos a dirigirnos al siguiente, al nivel número 5, que no es superado y creo que no tiene nivel secreto. Recuerden que hay algunas pantallas que tiene nivel secreto y se descubren entrando por el otro lado de la puerta. Oh, justamente estaba recordando de este episodio. Este nivel está buenísimo. Van a ver, van a ver qué llamativo es. Me encanta el diseño de niveles y como ya les había dicho, la música de este juego. Bueno, estamos aquí, algo lejos del objetivo. Ahí está el Perro, Bejero con las ovejitas. Pero ya le vamos a quitar alguna que otra más. A ver qué tenemos. ¿Tenemos otra flauta? Bueno, eso nos hizo fácil el trabajo la última vez. En realidad no estábamos tan lejos del objetivo, está acá, pero... Necesitamos traer las ovejas, jejeje. Y no creo que sea tan fácil. Eh... El Perro no nos estaría viendo. Pero por las dudas que aparezca en la zona de naranja... Hmm, demasiado fácil para ser verdad, eh. Ah, no, no quería... Sí. Pero, che. Eh... ¿Cómo era? Uy, jejeje. Así no era. Estoy tratando de recordar los controles. No sé por qué me olvido siempre. Tendría que seguir jugando a este gameplay y no andar cambiando tanto entre este y otro. Así... Lo puedo hacer más. No tengo que andar recordando a cada rato cuáles eran los controles. Eh... Espera. Bien. Hasta acá de zona verde. Vamos a empezar a andar sigilosamente por las dudas. Que creo que ya estamos... ¿Puedo entrar en zona de naranja? Sí, ya entramos. Ahora vamos a equipar la flauta. Y a... Hibnotizarlo de nuevo. Jeje. Yo les dije, no podía ser tan fácil. El mismo truco no funciona dos veces con el perro santo. Ah, y miren que bien ahora. Nos puso... Minas. Bueno. Debe tener su truco también. ¿Qué dice? Eh, diablillo. Yo también quiero jugar. Jeje. Bueno. Así que hay minas. ¡Ay! Arriba, arriba, abajo, arriba. ¡Ay, ay, ay, ay! Mmm... ¿Saben qué? Va a ser difícil. Va a ser difícil porque... No sé bien cuáles son los botones. Este... Es más, creo que el botón de mirar no lo tengo bien configurado. Así que... Vamos a dar un pequeño... Una pequeña pausa vamos a tener. Y ya continuamos. Muy bien. Mejoramos los controles los mejor... Uy. Mmm... No, no los mejoramos. Nueva pausa. Bueno. Probemos, probemos. Vista. Vi... Acción. Vista. Vista. Vista, acción. Vista, vista. Me encanta, me encanta el coyote. Sigamos. Correr. Correr. Vista. Vista. Jeje. Una más. Uy. Vista. Saltar. Vista. 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 Jeje. Una más. Uy. Vista. Muy bien. Una más. Ay, 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 ay. Ahora hay que esconderse con el botón de sigilo que ya lo perdí. Pronto, pronto, pronto. Ya está todo arreglado. Jeje. Ahora vamos a colocarle por aquí una... Una de las minas que nos dejó el tan gracioso de... Sam. Y a ver qué tal le va a él. Jejeje. Todavía no viene. Ahora sí dio la vuelta. Viene. Se viene acercando. Jejeje. 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 Espero que le explote. Sí, le va a explotar seguramente. Ahí viene. Sí, 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 sí. Es tan tonto que la va a pisar. A ver, a ver, a ver. Aaaaah. Ja, ja, ja. Aaaaah. Bueno. Silencio. Vamos atrás de él. Con mucho cuidado. Un perro negro. Jejeje. Jejeje. Un perro negro. Tampoco nos tenemos que acercar tanto. Que no nos vea, por favor. Que no nos vea, que no nos vea. Ay. Bien. Que no nos vea. Jejeje. Me vio. Bueno. Pero al menos quedó negro. Jejeje. Continuemos. Entonces. El... El tema de las... De las minas no es tan necesario. Así que. Vamos simplemente a escondernos. Y... Esperar. Que vuelva. Irnos detrás de él. Ya sabemos que de ese lado de la piedra. No nos sirve de nada escondernos. Y continuamos. Como debió haber sido todo siempre. Es decir. Haber avanzado. Sin ningún problema. Pero bueno. Al menos nos divertimos. Y lo hicimos. Quedar. Morochito. Ja, ja. A Sam. Que... Ya le empezó a agarrar el gustito al juego. Ay. Bien. Vete. Vete. Ja, 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 ja. Que yo me llevo a dar la oveja. Jeje. Bueno. Recordemos que tiene que llegar intacta la oveja. Así que no la podemos pasar por acá. ¡Oh, sí! Jejeje. Tampoco fue tan complicado. ¿Quién anda ahí? Lucas. Con una granada... ¡Ay! ¿Qué pasó? ¿Por qué no la vi? Bueno. Todavía no necesitamos pasar la oveja. Supongo. Porque sin lugar a dudas no vamos a poder saltar el acantilado por el que llegamos a esta zona. Con la oveja. Cargando la oveja. Seguro que tenemos que... Avanzar por aquí. ¿Qué tenemos? Por aquí. Un... Sub y baja. Que nos va a servir. Ar... Arvejas no. Lechugas. Me equivoqué en los primeros ejemplos. Lechugas. Que eran arvejas. Es que vistas desde afuera parecen tan chiquitas. Ahí está. Tenemos un... ¡Hey! Tenemos un... Un... Una bonificación allí. Un cohete para volver. ¿Pero cómo llegar? ¿Cómo llegar? ¿Por aquí? Supongo. ¡Ay! ¡No, no, no, no! Por ahí no. Era la idea. Jajaja. Bueno. Ya está. ¿Será por aquí? Pero... Por aquí no vamos a poder llegar. Nos vamos a... Nos vamos a tener un buen... Un buen paradero. Si caemos ahí el agua congelada, nos vamos a congelar. Este... ¿Cómo podemos hacer para llegar allí? Bueno. Lo robemos. Sí. Pasó lo que me imaginé que iba a pasar. Ahí está la bonificación. Pero nosotros tenemos otro destino que es hacia allí abajo. Mmm. Así que se largó a llover. Bueno. Vamos a volver a subir hacia arriba. No. Hacia abajo. Vamos. 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 Sería bueno ya deshacernos de estas minas. Uy. Uf. Uf. Jajaja. Bueno. Pero no de esa manera, ¿verdad? Este... ¿Dónde estoy? Estoy acá. Ah, acá. Cerquita. Bien. No puedo demorar. No puedo demorar. No puedo demorar. Ahí va. Eso. Correr. Salto. Vista. Correr. Salto. Vista. Una mina menos. Y ahora... Ay. Salte antes. Y ahora... Al menos una mina menos ya tenemos. Supongo. No veo nada. Tenemos que sacar esta mina porque vamos a necesitar, obviamente... Esto. Salto. Acción. Vista. Vista. Salto. Acción. Vista. Vista. Muy bien. Ya tenemos cuatro minas. Las minas, de hecho, no importa la cantidad que tengamos. Vamos a despertar. Uy. A Lucas. Aunque... Podríamos también ir desactivando estas minas. Ya que vamos a necesitar pasar por aquí con la abeja. Acción. Correr. Vista. Creo que a medida que van pasando los niveles va siendo más difícil desactivar estas minas. Lo que va a ser más interesante aún. El juego. Vista. Vista. Ay. Por favor. Vista. Vista. Muy bien. Vamos a liberar a Lucas de... De su apricinamiento. Hola. Soy un pato helado. ¡Dónde está el video! ¡Dónde está el video! ¡Tú mismo soltado! ¡Tienes que desactivar esta mina! ¡Ya no está! ¡Es fácil! En primer lugar, observa el ritmo de la onda luminosa. Cuando desaparezca, acércate a la mina y pulsa acción que hará aparecer el panel de control. Bueno. Espera la luz verde y después observa en qué orden se encienden los botones. Ve con cuidado porque cuando la luz es roja hay que encender los botones en el mismo orden y en el tiempo justo. ¡Muera! Si tienes éxito, se desactivará la mina. Si cometes un error apretando el botón equivocado o lo aprietas en el momento inadecuado... ¡Bum! No me falles, soldado. Buena suerte. La necesitarás. Bueno, muchas gracias. ¿Lucas? ¡Ajá! Ahora sí dije bien tu nombre. Bueno. Antes de ir a la oveja no me voy a arriesgar a subirla, caer en el agua y volver a bajar a buscarla de nuevo por haber errado en esto que voy a hacer ahora. Que es ir a obtener la bonificación que creo recordar ya como era. El secreto estaba en usar la corrida. ¡No! No lo logré. No lo logré. Bueno. Menos mal que parecemos cerca. Estamos ahora en el siguiente intento. ¿Servirá correr por aquí? ¡Sí! No era tan difícil. La bonificación extra. Que todavía no hemos usado ninguna. Ya. O creo que sí, pero ya usaremos más. Ahora esto que me encanta que es saltar y activar. ¡Uy! Cuidado. Casi no. Explotamos. ¡Uy! Otra vez. Bueno. Ahora sí traemos la oveja. Esperamos que pasen las ondas. Muy bien. Y prácticamente que estamos, eh. Prácticamente que estamos. Ya llegamos la oveja. Ahora tenemos que subirla. ¿Qué era ese ruido? ¿Qué era ese ruido? Ahora tenemos que poner a la oveja aquí. Y cuando saltemos nosotros, vamos a hacerla subir a ella. La oveja. Así que. Vamos a necesitar. Guapa. De. 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 Arbejas. De las lechugas. ¿Por qué? Porque probablemente la oveja va a caer por aquí. Y. Si no. Nos subimos rápido. Hacerle contrapeso. Se va a caer. Así que. Le preparamos ahí. Unas. Lechuguitas. Y. Vamos. Ven. Y no la puedo ir a buscar, obviamente. Porque si no. Nos vamos a caer los dos. Muy bien. Ya con eso era suficiente. Ven acá. Ven acá. La llevamos hacia allá abajo. Cuidado. 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 Con un pie. El. Con un pie. Lo estaba haciendo el coyote. Que peligro. No. No salte. Vas a ir al botoncito rosa. Si. Si. No te voy a dejar. A ver que nos dice el cartel. Catapulta. Uno. Ajustar. Dos. Tirar. Vamos a ajustarla. Por ahí. Lo podrá hacer. Vamos a probar. Con esta roca. En forma de oveja. No sé si en forma de oveja. Pero al menos tiene el diseño de una oveja. Ahora. Dejamos por aquí. Y tenemos que lograr que llegue. Allá. A donde estábamos al principio. A ver. Bien. Bastante bien. Pero. Corremos un poquito riesgo que caiga. Así que. Un poquito menos. Ahí está. Y ya ni probamos. Ya directamente ponemos a la oveja. En la catapulta. En la catapulta. La idea no era apretar. Ahora. Ahora sí. La ponemos aquí. Y. A volar. Eso. Y ahora. ¿Quién falta? El coyote. ¿Y cómo vamos a hacer para pisar el botón a la misma vez? No lo tenemos que hacer. Porque simplemente agarramos. Ay. A la piedra. Saltamos. Y. Colocamos la piedra en el botón. Wii. Nivel superado. Chamacos. Nos vemos. En el siguiente video. Probablemente de Portal. Y. Espero que estén. Por supuesto. Disfrutando de todos estos videos. Nos vemos. Y. Cualquier duda. Cualquier opinión. No duden en escribirlo en la caja de mensajes. Chaucito.